hola bienvenidos en este vídeo vamos a ver cómo se hace una llamada de conexión lo que se llama en inglés connection call sí cuando tú tienes ya una cita hiciste el contacto con la persona llamaste y tienes la cita esa cita la vas a poner en un mensaje de diamante ahí en ese mensaje están las personas que te pueden ayudar para hacer la llamada de conexión entonces pides en ese mensaje pides la cita a ver quién te puede ayudar una vez que mandas el mensaje el tercer paso es que alguna de esas personas que van a poder hacer la llamada te va a responder supongamos que soy yo y yo te digo andrés ok podemos hacer la llamada agéndalo en cosi entonces tienes que ir a cosi a la app de cosi y agendar la cita como se agenda la cita pones cc en este caso supongamos que sea rodor rodolfo que el prospecto se llama juan y andrés no usamos acentos porque es en inglés entonces queda registrado así supongamos que es el miércoles a las 6 de la tarde hora del pacífico son las 9 de la noche 6 pacific standard time son las 9 east standard time hora del este siempre cosi está en horario del este entonces es muy importante que lo agendes y cuando lo agendas no toques por favor nada de lo que ya está agendado ahí porque es de todo el grupo todo el grupo tiene acceso y entonces es sumamente importante que no modifique nada de lo que ya está una vez que la persona te confirmó la cita la pusiste en cosi se va a hacer la llamada si la llamada es obviamente al horario que la persona te dio la cita cómo vas a hacer vas a llamar al prospecto si es el miércoles a las 9 6 pm de aquí de california vas a llamar al prospecto y le vas a decir que le vas a mandar un vídeo que tú te vas a quedar en la línea o sea haces la llamada y tienes listo el vídeo que vas a compartir el vídeo es la tecnología del hiposoma este vídeo dura más o menos cuatro minutos y medio en estos cuatro minutos y medio le vas a hipo perdón liposoma en el momento que mandas el vídeo haces la llamada a el que va a ser la llamada de conexión en este caso a mí pero te pones le dices a la persona que lo ponga en speaker para escuchar lo que está escuchando del vídeo y saber cuándo termina te pones en mute haces la llamada conmigo en este caso a Andrés y una vez que termina el vídeo haces la presentación la edificación correcta de la persona que te va a ayudar eso es sumamente importante no decir oh aquí está mi amigo Andrés y te va a explicar no es muy importante que lo hagas con respeto que la persona entienda que es un experto que tiene tiempo muy limitado y que por favor le preste atención esa es la idea de la edificación no es por otra cosa no es porque nosotros nos sentimos mejor porque lo hagan no es para que la llamada fluya mejor y realmente presten atención a alguien que ya tiene los resultados en el negocio que le puede explicar los detalles obviamente ahí ya cada quien hace su trabajo y probablemente la persona ya se quiera registrar o hay que dar un seguimiento entonces al final de la llamada se dice cuál es el proceso con esa determinada persona espero que haya sido claro cualquier duda nos puedes contactar y hacer las preguntas que consideres necesario estamos para servirte gracias